Nosotros denunciamos un tema en torno a diversas irregularidades que tienen que ver con el Programa Nacional de Fertilizantes de las ADERMES. Tenemos la voz a varios productores agrícolas quienes han denominado este programa como que fue un rotundo fracaso, eso lo dicen ellos, toda vez que el padrón nunca se transparentó, no se sabe quiénes son los beneficiarios. Dimos a conocer que 27 mil bultos de semillas de maíz adquiridos por esta dependencia fueron comprados por 378 millones de pesos. Esto a un sobreprecio, se compraron 34 mil costales a 1.250 pesos cada costal, toda vez que el valor comercial de estos costales es de 500 pesos. También más de 932 toneladas fueron almacenadas durante cuatro meses en bodegas. Por estas inconsistencias, presidente, tenemos entendido que ya el titular de este programa, Jorge Gaje, no sabemos si renunció o fue dado de baja, pese a la destitución de Jorge Gaje, pues se presentan ya este año también irregularidades. Para 2020 se compró semilla de maíz a la organización, a la asociación civil Semilleros Mexicanos Unidos, se compraron semillas de maíz por un monto de 189 millones de pesos, esto a un sobreprecio de 36 millones. De acuerdo con el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, el costo de variedad de maíz tuxpeño, que es el que se adquirió, es de 450 pesos por saco, sin embargo se combinó un precio de 1.350 pesos por unidad. Son 900 pesos por encima de su valor real. Presidente, estas semillas se adquirieron a las empresas Iyaldipro, Novacen, Fitogen y Proceso. A ver si usted ya tenía conocimiento de estas irregularidades. Este es un tema que lo estamos atendiendo. Cambió el sistema de entrega de fertilizante, se federalizó en el caso de Guerrero. Y lo que tú estás aquí dando a conocer, lo vamos a revisar. ¿Usted tenía conocimiento? No. ¿Tenía conocimiento sobre él? No, no tenía conocimiento. Pablo Amílca Sandoval, cuando usted anunció este programa, dijo que se iba a hacer una asamblea sin todos los ejidos para el gobierno del Estado, 380 mil productores. Y después resulta que a las semanas dice el señor delegado que eran 401 mil precios. Los rangos de precios son entre 600 y mil pesos por kilo de maíz mejorado certificado. Y sin embargo están facturando a 1.235 pesos. Entonces, fíjense que la secretaria de la Función Pública va a tener que rezar a su hermano, que es el delegado en Guerrero. Pablo Amílca Sandoval.